La fe es fundamental dentro del contexto de la vida cristiana ¿Somos liberados de la culpabilidad natural que recae sobre cada uno de nosotros como pecadores? Bueno, parte de estas preguntas son las que vamos con la ayuda de Dios a responder a la luz de la palabra del Señor durante este programa. Queremos invitarles para que cada uno de ustedes también pueda acompañarnos. Les deseamos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, verso 20 Bueno, y ya estamos listos amigos para poder comenzar nuestro estudio de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Sean todos nuevamente bienvenidos, especialmente quienes por primera vez están sintonizando el canal Nuevo Tiempo. Quiero contarles quienes nos acompañan en esta oportunidad. Está con nosotros nuestra querida amiga Nicole Fuentes Badistoni. Ella es publicista, trabaja en diseño publicitario. Muy bienvenida Nicole a nuestro estudio de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, jovenal. Y está también el pastor Andrés Dinamarca. Él es pastor de la Iglesia Adventista en uno de los distritos de la región metropolitana de Chile. Así que bienvenido, pastor Andrés. Un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno amigos, vamos a comenzar a estudiar este libro, pero la gran mayoría de ustedes sabe que antes de hacerlo, invocamos la presencia de Dios y vamos a pedirle al pastor Dinamarca que nos guíe en oración. Mientras, también ustedes nos pueden acompañar pidiéndole a Dios que guíe este estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios, la única manera que tenemos de entender el mensaje maravilloso que tú tienes dispuesto para esta semana es que lo hagamos a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso te pedimos que cada amigo que está en su casa, cada amigo que ha de presenciar este capítulo pueda también ser guiado por el autor, por quien inspiró a los hombres al escribir estas palabras. Por favor, bendícenos para que no solo sea un estudio teórico, sino que nos invite a tomar decisiones que hagan de nuestra vida una más feliz, íntegra, plena y sobre todo nos acerque a la salvación. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tomándome un poquito de las últimas palabras de la oración, vamos a estudiar un tema que ya hemos venido desarrollando. Estamos en este cuarto programa que está directamente relacionado con palabras como la justificación, la ley de Dios, conceptos, cómo realmente somos aceptos delante del Señor, conceptos que pueden quedar peligrosamente solo en el plano de la teoría, de la comprensión doctrinal y bíblica, pero no de la experiencia. Partamos en este momento abriendo el diálogo, Pastor Nicol, cómo realmente nosotros podemos comprender a la luz de lo que Pablo dice, especialmente en Gálatas, en el libro de Romanos también y en varias de las otras epístolas que él escribió, el tema de la salvación. ¿Qué es importante tener presente sobre todo a la hora de comprender lo que esto significa en esencia sobre la base de la justificación por la fe, Pastor Nicolás? Bueno, en realidad este es un tema bien interesante porque al igual que otras temáticas que hemos tratado impacta la vida de todos nosotros, finalmente todos estamos destituidos de una u otra forma por cuanto todos pecamos, así que este camino de la justificación viene a ser necesario para todos. Y justamente en la introducción que hacías hablabas de estos conceptos que vamos a estar estudiando hoy, obras de la ley, esta duda, qué tan importantes llegan a ser las obras, son el medio, son la consecuencia de algo. Entonces realmente yo creo que este tema debiera clarificar varios conceptos relacionados con esa paz que podemos llegar a experimentar no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, de decir, mi vida, mi hoja de vida puede llegar a ser limpia, tal vez no por mis méritos, porque no los tengo, pero a través de la justicia de Cristo llega a ser así. Así que yo creo que realmente va a ser un tema que va a impactar la vida de todos los que vamos a estar aquí presentes. Bueno, y hemos visto, Nicol, a medida que hemos ido desarrollando esta temática, que la situación no fue fácil para Pablo enfrentarla en su momento y en su ocasión. Sobre todo, incluso algunas diferencias muy fuertes con Pedro, por ejemplo. ¿Qué estaba sucediendo con el ambiente de la época y cómo realmente personajes insignes como el apóstol Pedro parecía ser que no tenían muy clara la información o no estaban entendiendo realmente el concepto que Pablo estaba entregando? Así es. Bueno, como nosotros leemos en los primeros capítulos de Gálatas, vemos que Pablo estaba preocupado, ¿cierto?, por la situación que estaba viviendo la ciudad en Galicia, ¿cierto?, acerca de este tema, acerca de la justificación. Estaba preocupado porque habían personajes judíos que estaban alterando, por decirlo así, el legado o la predicación, el evangelio que él había dejado en esta... Eran judíos creyentes en este caso. Exactamente. Y, bueno, él les había aclarado el tema de la justificación por la fe a través del sacrificio que había hecho Jesús, la gracia, que son palabras reiterativas que usa Pablo y que recalca, ¿cierto?, dentro de sus epístolas. Y estos judíos venían a revolverles, por decir así, las ideas, dejando en claro que tal vez ellos tenían que hacer ciertas acciones o tomar ciertas conductas para poder ser salvos o para poder adherir a esta justificación, por decirlo así, obras. Vemos que la circuncisión era algo que les obligaba, de alguna manera, por lo que dice la Escritura, a hacer para que ellos pudiesen ser justificados. Y, bueno, Pablo, yo siento que desde lejos así se sentía como impotente un poco acerca de lo que no podía hacer mucho, porque estando lejos, tal vez uno cuando le cuentan ciertas cosas, uno piensa, dice, ¿cómo hago?, ¿qué hago? Y, bueno, ahí en Galatas aparece una carta que él escribió para que pudiese aclarar este tema de alguna manera y ellos pudiesen tener más en claro cuál era la justificación en sí. Y por eso que esta carta era tan, de paso, tan pastoral por un lado y apasionada por el otro, porque había una situación que Pablo ya pareciera ser que no estaba soportando más. Hay un canto bien bonito, bueno, a mí me gusta mucho la música, tú sabes, bueno, hay un canto que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Parece que en este caso a los Galatas les estaba pasando todo lo contrario, estaban volviendo atrás, después de haberles aclarado todo un concepto en cuanto a la prioridad de la fe, únicamente en Cristo como medio de salvación, resulta que ahora todas estas teorías justamente que Nicole menciona están metiendo en la cabeza ideas que ya se había luchado tanto con dejarlas atrás, una concepción de que a través del cumplimiento de normas, de ritos, de ceremonias, se podía llegar a alcanzar algo de tanta importancia como la justificación. Entonces resulta que todo ese caminar que le costó tanto a Pablo y a otros hombres guiados por el Señor de levantar a Cristo para que el yo quedara escondido, resulta que ahora el yo vuelve a aparecer. Yo tengo que circuncidarme, yo tengo que cumplir, yo tengo que... Pareciera que, como decía Nicole, hay que agregarle algo, no basta solo con la fe, no basta solo con el sacrificio de Cristo, yo tengo que hacer algo para salvar. Yo creo, perdón, Juvenal, yo creo que es un poco, no solamente lo que le sucede a ellos, tal vez a nosotros hoy día en la iglesia, recuerdo, siempre tenía un hermano que predicaba y decía, hacía esta pregunta, ¿ustedes son salvos? Y esperaba el armén fervoroso de los hermanos y resulta que no... No haya la respuesta que quería. ...dudamos de esa salvación que es meritoria por gracia para nosotros, ¿cierto? A través de Cristo Jesús, dudamos de eso. El ser humano no puede entender que haya algo sin tener que dar algo a cambio, no puede entender ese amor, esa misericordia que viene de parte de Jesús y de Dios, ¿cierto? Hacia nosotros, de que sea por gracia, es decir, un regalo, algo que no tengamos que dar nada a cambio para merecerlo. Y yo creo que era la misma situación que acontecía en ellos, tal vez en algún momento ellos quedaron claros con el tema de la justificación, pero una vez, me imagino yo, alejándose Pablo y dejando de escuchar esto, que vengan otras personas y aflora nuestra duda humana, por decirlo así, y tal vez la duda que ellos tenían a través del tiempo, tal vez siempre estuvo presente eso y nunca fue claro. Claro, ahora es importante destacar que ellos, no es que negaban, se lo estábamos hablando de los judíos creyentes, de que la salvación era por la fe en Cristo. Finalmente todo se centraba en la figura de Jesús. El tema es que ellos pensaban de que había que de alguna manera ayudarse un poquito, digamoslo de esta forma. Era como un complemento. Claro, un complemento, obedeciendo, no era suficiente lo otro. Y creo que ahí hay un punto importante, Pastor, porque Nicole dice que esto, y efectivamente así es, ha trascendido a través de las generaciones, llega hasta nuestros días, y me temo que perfectamente puede que gran parte, y nos incluya a todos potencialmente hablando, podamos no estar entendiendo la esencia del Evangelio y pensar que de alguna manera tenemos que ayudarnos para la salvación a través de un comportamiento determinado. Exactamente. Y por eso yo también pienso que este tema es tan importante, porque seguramente van a haber varios amigos que tienen una idea de esta justificación barata, que no es barata, es gratuita en cuanto a lo que yo puedo llegar a hacer para, más que hacer, yo lo que hago es aceptar. Entonces, acepto algo que otro hizo por mí, y eso es lo que al ser humano le cuesta entender, porque yo amo si me aman, yo respeto si me respetan, yo trato con cariño al que es cariñoso conmigo. Todo pareciera ser bajo una condición de reciprocidad, pero en este caso, la promesa que Dios me otorga no está en virtud de algo que yo haya hecho primeramente, sino que si lo analizamos esta semana, la justificación es un acto básicamente de respuesta a algo que Dios me está ofreciendo a mí. Eso es lo que al ser humano le cuesta, el llegar a entender o a creer que algo tan elemental, lo más elemental de todo, ser salvo, puede llegar a ser simplemente un acto a través de la aceptación de los méritos de alguien que a pesar de todos mis errores, mi ingratitud, mis equivocaciones, la pone a mi alcance, yo debo tomarla, creerla, aceptarla, y vivir lógicamente de acuerdo a lo que él, por amor, quiere que yo pueda experimentar en mi vida. Ahora, Nicole mencionaba que hay varias palabras, especialmente de Pablo, que son bastante repetidas. Una de ellas es precisamente la palabra justificación, y me gustaría que pudiéramos con los amigos, que muchos de ellos pueden tener perfectamente un ejemplar de las Escrituras consigo, que nos acompañen en Gálatas capítulo 2, el verso número 16, dice claramente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En un solo versículo... Encapsuló todo. Claro, encapsuló todo y aparece la palabra justificación o justificado en forma reiterada. Sería importante que nosotros pudiéramos entender este término porque aparentemente aquí estamos hablando de un término técnico, si lo miramos desde el punto de vista... Claro, es un término legal, un término judicial. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo estaría entendiendo probablemente Pablo? ¿Y cómo debemos entenderlo correctamente nosotros a la luz de lo que él nos enseña? Sí, cuando estaba preparando el compendio de material para el capítulo de hoy, a mí me gustó mucho esta definición. La justificación es lo opuesto a la condenación. Ninguno de los dos términos especifica cómo es el carácter, sino sólo la situación ante Dios. La justificación no es una transformación del carácter inherente, no produce justicia, así como la condenación no produce pecaminosidad. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones, pero como pecador puede experimentar la justificación sólo mediante un acto de Dios. Y esta es la frase que me gusta. La condenación se gana o se merece, pero la justificación no puede ser ganada. ¿Es un don gratuito o inmerecido? Entonces, en esta terminología legal, bajo la cual está el concepto de justificación, más difícil se me hace aceptar este ofrecimiento, porque en lo legal, lo que me permite a mí presentarme tranquilo ante un juicio, es justamente los méritos bajo los cuales yo puedo defenderme. Pero en este caso no es... No me sirve. Mis méritos más bien me condenan. Entonces, viene alguien que ofrece su justicia, su fidelidad, su fe, para que yo pueda asirme de ella y a través de él es que yo llego a presentarme justo o recto delante de Dios sin serlo, sino aceptando a alguien que lo hizo por mí. Entonces, a mí me gustaba mucho esa especificación. Y justificación significa la cancelación de las acusaciones presentadas contra el creyente en el tribunal celestial. Eso es lo lindo. Mi nombre queda limpio. Delante de Dios es el ofrecimiento. Y tristemente, hoy por hoy, hay tantos, tantos que están negándose a aceptar esa invitación. Y yo espero que a partir de este estudio se motiven a decir, oiga, lo que dice la palabra de Dios tiene sentido. ¿Yo también puedo? Se preguntan mucho. Todos podemos. Qué linda. O sea, unas buenas nuevas para todos, ¿no? Claro. Yo creo que, como bien decía el pastor, el tema de la justificación, cuando lo llevamos al significado o al ámbito legal, por decirlo así, más aún nos damos cuenta de que no hay otra forma de que nosotros seamos merecedores de esa gracia o de esa salvación. Es decir, no hay forma de que yo pueda ser salvo mereciéndolo. Porque somos todos pecadores en esencia y en actos, tal vez, algunos más rectos, otros menos. Pero todos caemos, todos en algún momento nos equivocamos, todos en algún momento cometemos errores. Entonces, es ilógico pensar de que alguno de nosotros pueda ser justo, pueda ser justificado, pueda hallar gracia por obras. O sea, pueda hallar salvación, perdón, por obras. Porque no somos mentores de eso. No nos alcanza. Ahora yo creo que a todos nos pasa de una u otra manera que cuando recibimos en el ámbito de cualquier situación X algo grande, algo inesperado, al principio nos cuesta creer. Decimos, ¿será verdad? ¿O por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que hice para merecer esto? Generalmente, ese concepto del merecimiento, de los méritos propios, está tan inserto en nosotros. Arraigado en la mente humana. Arraigado, que nos cuesta realmente aceptar que algo sea tan bueno y que sea gratuito y que esté al alcance de cada uno de nosotros. Porque se escucha muchas veces el concepto, bueno, eso es para tal persona, pero no para mí. Para alguien que es bueno. Para alguien que es bueno. Algo que es bueno. O se acerca por lo menos a ese ideal. Hay unos videos bien interesantes en YouTube de un experimento de corte social, pero al mismo tiempo es espiritual porque son jóvenes de la iglesia que se suben al metro y entonces empiezan a repartir chocolates en el metro. Yo creo que a lo mejor lo han visto ustedes. Entonces empiezan a repartir chocolates y la mayoría de la gente no se los acepta. Hasta se asustan. Hasta se asustan. Algunos les voltean la cara. Ahora, hay unos pocos que aceptan el chocolate. Entonces, cuando termina la entrega de los chocolates, ¿qué era lo que esperaba la mayoría de la gente? Ahora, no vengo a vender, no vengo, no. Era lo que esperaba. Ahora, aquí viene el costo. Y resulta que entonces el joven que reparte los chocolates explica, en este momento muchos de ustedes perdieron un regalo. Ese chocolate no está a la venta. Era un obsequio que queríamos darle. Pero no estamos acostumbrados a aceptar regalos. Estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un costo. Entonces, él les dice, los que recibieron el chocolate, ábranlo, cómanselo. Y los que no, aprendan a recibir lo que se les ofrece gratuitamente. Y ahí él agarra esa ilustración para hablarle a la gente. Dios te está ofreciendo algo que lo único que está pidiendo es que tú abras la mano para que lo recibas y lo incorpores a tu vida. En esto radica nuestra conversación en poder realmente ahondar un poco en una temática que es tan relevante para la vida de todos nosotros, no solamente como cristianos, sino también como seres humanos en general que necesitamos la salvación que solamente Cristo nos puede ofrecer. Vamos a seguir hablando acerca de esta importante realidad luego de una breve pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, después de esta breve pausa. Y continuamos con esta importante temática que estamos tratando, la justificación por la fe, cómo realmente Dios espera que nosotros aceptemos el maravilloso regalo de salvación que Él nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y había un concepto que sería bueno que pudiéramos cerrar esta idea de que la palabra justo y la palabra recto vienen del mismo origen en el idioma original, vaga la redundancia. Y es importante esto porque ¿qué implica el hecho de que por un lado seamos justificados, pero por otro lado seamos considerados justos? ¿Hay una diferencia en esto? ¿Hay una implicancia mayor que aún nos sorprende mucho más? No, porque el impacto o el alcance indudablemente se amplía porque el hecho de que de la misma raíz provengan estos dos conceptos significa que no solamente mi historial por así llamarlo queda borrado, sino que ahora delante de un Dios ante el cual por mis méritos yo debiera estar descartado o por lo menos condenado, resulta que ahora él también me ve con sus ojos como alguien justo, como alguien recto, alguien que está invitado a que a partir de ese momento manifieste la vivencia, la experiencia y las consecuencias de esta sentencia. Viva ahora bajo el título que yo le estoy otorgando. Usted es justo, está limpio, su historial está, su sentencia es esta, no la que usted tal vez pensaba, pero usted aceptó los méritos que se le ofrecieron, salga de aquí ahora para vivir una vida nueva, por eso que no es solo un evento, es un principio de vida que yo empiezo a manifestar desde ese momento en adelante y mi vida va a tener que dar cuenta entonces de esta nomenclatura, soy justo y además ahora soy llamado recto delante de Dios. Ahora hay una escritora cristiana muy conocida que dice que Dios ahora nos ve una vez que se produce este milagro maravilloso como si nunca hubiésemos pecado, o sea, a tal punto es el alcance de esta salvación que se nos ofrece que ya todo queda absolutamente ya cubierto, perdonado y somos tratados como personas justas. Si antes decíamos, Nicole, que era difícil aceptarlo primero para decir a ser que ahora es mucho más complejo desde nuestra perspectiva humana, limitada, poder aceptar este ofrecimiento tan grandioso. Era exactamente lo que estaba pensando. Más increíble aún si además de recibir la justificación algo que no merezco quedo en blanco, es como que si se borrara todo lo malo que hice hacia atrás y quedara en cero. Soy vista como una persona justa, como una persona recta, como una persona buena. Más increíble para la persona que además de recibir algo sin merecerlo quede con mi integridad intacta por decirlo así, pero creo que estas cosas van directamente relacionadas con la misericordia y la gracia que tiene el Señor Jesucristo hacia nosotros a través de su sacrificio. Veíamos ahí en Gálatas también hay una parte que Pablo voy a leérsela. Dice ¿En qué texto? En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe y el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios porque si la justificación se obtuviera por la ley entonces por demás murió Cristo. la directa relación va en que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no tendría validez si es que nosotros tuviéramos que ser salvos por obras o por acciones o por tal vez mi condición de vida mis pecados habría sido en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz entonces ¿para qué? ¿por qué? era porque lo necesitábamos en realidad necesitábamos esa justificación necesitábamos esa limpieza de pecados porque si no el mundo estaría perdido o sea todo sería en vano. Ahora, pastor sí. No, no lo que te iba a mencionar era que justamente ahí radica este concepto de que cuando yo vuelvo a levantar la ley como el elemento que a mí me permite o por lo menos me ayuda a ser salvo no recuerdo si es el folleto el que lo menciona o parte de los materiales que estuve revisando es como que uno le diera la espalda a la cruz o sea es como que yo mirara al Señor y le dijera mira, gracias por tu sacrificio gracias porque moriste por mí sé que lo hiciste por amor pero mira no me alcanza con eso yo voy a hacer algo más voy a ayudarte un poquito porque limpiaste parte pero parece que no alcanza por eso es que también hablábamos al principio del capítulo Pablo se apasiona tanto y cuando hablábamos de los conceptos originales del reclamo de Pablo cuando en los literales no sean descerebrados le dicen no sean no sean cabezones en otra palabra eso indica esa palabra miren ¿qué es lo que les ocurrió? es que imagínate la lucha hay que recordar que estos varones de Dios ponían su vida en riesgo entonces cuando tú te sacrificaste tanto para hacer entender a las naciones de que el sacrificio de Cristo era suficiente y pierden nuevamente la brújula entonces él de una manera muy directa y fuerte les hace ver qué fue lo que pasó ciertamente nosotros entendemos que hay un enemigo que anda como león rugiente y se mete trata falsos maestros mete conceptos interrogantes entonces eso es lo que a él no le logra entrar en la mente y cuando el capítulo 3 dice habiendo empezado versículo 3 habiendo empezado por el espíritu ahora vais a terminar por la carne a tantas cosas habéis padecido en vano entonces aceptaron esta salvación el espíritu fue por la fe fue por por las obras de ustedes hacia la ley y entramos en este campo importante para este capítulo el tema de las obras de la ley exactamente y aquí es inevitable amigos que vayamos nuevamente al verso 16 pero ahora con el concepto más potente diríamoslo de esta manera de las obras de la ley cuando el apóstol dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley bueno y sigue el texto que leímos anteriormente indudablemente que esta expresión obras de la ley puede indicar mucho puede que alguien lo vea desde una perspectiva de un ángulo y otro lo vea de una perspectiva diferente pero aquí se estaría refiriendo puntualmente Pablo en este caso cuando habla de las obras de la ley y que por ningún motivo nadie sería justificado mediante ellas ¿cómo vemos esto? bueno según lo que aparecía en el folleto decía que la ley estaba dentro de la Biblia situada en distintos contextos que también podían ser en relación a la voluntad de Dios vemos también que también hay una parte más adelante del estudio que habla acerca de la ley ceremonial ¿cierto? pero la ley por las obras se refiere netamente a los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios ¿cierto? eso es a las obras de la ley y nos refleja ¿cierto? los actos que nosotros tenemos que por conservar por decirlo así la obediencia o el guardar estos mandamientos del 1 al 10 que es lo que decía Pablo acá que había que guardar esos 10 mandamientos y eso era lo que hacía que ellos creyeran que la justificación venía hacia ellos por estos mandamientos ahora es bien importante añadir algo aquí porque no era solo el tema de los 10 mandamientos ¿verdad? que ciertamente lo incluía ahora hay todo un concepto ceremonial hay todo un concepto moral y no solo eso hay un montón de añadiduras que en el transcurso de las generaciones fueron incorporando entonces el concepto de no soy salvo por las obras de la ley es sacar de la mente del pueblo de Dios esta idea de que si yo cumplo normas si yo cumplo ritos si yo hago esto cumplo con este punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 yo puedo llegar a sentir la satisfacción de que habiendo hecho esto resulta que eso viene a presentarme a mí como como alguien que alcanzó un don que ya no sería inmerecido sería merecido porque bajo mis obras bajo las cosas correctas que yo hice bajo la obediencia estricta hacia determinados puntos yo estoy alcanzando este don de la salvación entonces es bien peligroso eso porque volvemos a lo que mencionábamos al inicio de este segmento volvemos a ser insuficiente el sacrificio de Cristo vuelvo a levantar el yo y vuelvo a hacer menguar a Cristo cuando el proceso tiene que ser al revés ahora es interesante notar que cuando se habla de la sobra de la ley rápidamente y superficialmente podríamos pensar de inmediato que se refiere a la ley ceremonial solamente que es la que queda definitivamente abolida o clavada en la cruz tal como el mismo apóstol se encarga también de recalcarlo posteriormente sin embargo aquí está hablando de todo de todo o sea ni aún los diez mandamientos la ley moral es suficiente como para que yo guardándola pueda realmente alcanzar la salvación porque aquí hay un ejercicio interesante el hecho es que no solamente sea un guardar de acción sino que de pensamiento y además de eso no solamente guardar una vez sino que en el tiempo y no solamente guardar un mandamiento sino que todos o sea si lo miramos en la perspectiva de las probabilidades que tenemos que tenemos cada uno de llegar a ese nivel indudablemente tendríamos que sacar inmediatamente la conclusión de que no es posible pero pregunto pastor ¿por qué el ser humano se empeña de una u otra manera en creer que a lo mejor algo de lo que está haciendo finalmente es válido o es acepto delante de los ojos de Dios el elemento el elemento no solamente humano está inserto sino que también estamos hablando y recién usted mencionaba el tema del enemigo de Dios que está trabajando astutamente justamente para tergiversar este concepto tan importante exacto o sea el trabajo de Satanás a lo largo de la historia en realidad ha sido desvirtuar la pureza del mensaje de Dios y él en ocasiones lo ha hecho de manera frontal pero mayoritariamente lo hace ya lo hemos hablado varias veces mezclando verdades con mentiras y sobre todo en este tema y sobre todo en este tema ahora justamente en función de esto que estamos hablando el pensamiento del ser humano hacia el pago por lo que yo hago es lo que también genera en la persona yo tengo que hacer algo yo necesito levantar en mi vida un actuar que me permita pero cuando nosotros leemos el material y analizamos los textos bíblicos yo puedo yo puedo realizar las obras de la ley sin ser justo ni recto yo puedo guardar las leyes puedo guardar los mandatos y en este caso tanto ceremoniales como morales sin ser justificado pero por naturaleza cuando yo soy justificado en mi corazón en esta relación permanente con Dios ahora por amor como lo expresa el apóstol yo sigo y mantengo yo realizo las obras de la ley no para ser justificado yo realizo en mi vida una vida de obediencia de fidelidad en cuanto a las normas y a los principios de Dios no para alcanzar algo sino porque yo ya lo alcancé entonces cuando coloco las cosas en el orden correcto se cumple el proceso pero resulta que la mentalidad del hombre y es lo que se está levantando en este momento es yo hago y alcanzo lo que Pablo quiere explicarle es nosotros no alcanzamos nosotros aceptamos algo que Cristo nos permite alcanzar y a partir de eso tu vida tiene que dar cuenta de la vivencia de esta justificación que te ha sido acreditada como hablábamos en esta semana y en este capítulo en esta lección de nuestro folleto que importante lo que destaca el pastor porque tal vez nosotros al pensar de que solamente es por por gracia cierto creemos que hasta ahí hasta ahí llega es decir yo lo recibo yo ok lo acepto y ya pero es una relación como decía yo hago y recibo eso es lo que cree el ser humano pero no aquí nosotros alcanzamos la gracia la salvación la obtenemos a través de Jesús pero posterior a eso y debido a esta gratitud que yo tengo a este amor esta comunión esta fe que me hace creer y saber que soy salva por este por este sacrificio viene el otro que es aceptar a Jesús aceptar la ley por decirlo así aceptar su amor y hacer obediencia de lo que él me pide cierto por amor por gracia por lo que yo recibí nosotros lo entendemos al revés pero el señor espera que nosotros alcancemos la salvación y posterior a eso cuando sintamos esa fe y ese amor que recibimos de él viene por consecuencia al otro y aquí hay un concepto bien importante el hecho de comprender la salvación que es un proceso naturalmente eso no da garantía que en algún momento podamos volver otra vez a la situación inicial donde ya sea con conocimiento o no volvamos a como decimos habitualmente a foja cero o sea hay un peligro latente como nosotros nos cuidamos de que esto no nos pueda suceder o le pueda suceder a cualquier amigo que habiendo ya avanzado un tramo importante se vuelva otra vez a una situación compleja difícil peligrosa como la que estaba viviendo el pueblo ahí al cual Pablo se estaba dirigiendo pero vamos a hacer una breve pausa en este momento antes de que sigamos y contestemos también esta inquietud ¿le parece? adelante queridos amigos vamos entonces a una nueva pausa queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía vamos y ya regresamos te has preguntado ¿por qué hay tantas religiones? ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿has pensado en la segunda venida de Cristo por segunda vez hasta tierra? estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado verdades para el tiempo del fin descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia para solicitarla solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza arroba nuevotiampo ya estamos nuevamente de vuelta amigos junto a ustedes en lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo el canal de la esperanza este programa tiene como base fundamentalmente comprender mejor las distintas temáticas que encontramos en la palabra del Señor y en esta oportunidad como lo hemos venido desarrollando desde un tiempo a la fecha estamos hablando acerca de la esencia del cristianismo de la justificación por medio de la fe y aquí es importante que volvamos a la inquietud manifestada Pablo estaba muy preocupado Pastor Nicole por lo que estaba pasando con los gálatas estaban volviendo atrás existe ese peligro también latente para todo sincero creyente que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios yo creo que en realidad es un peligro no solo latente sino permanente y finalmente el objetivo del enemigo en la medida como hablábamos de que perdamos el foco de lo que realmente es por lo que parece ser a veces nos hace cuestionar y no solamente cuestionar sino tomar decisiones o incorporar en nuestra mente conceptos equivocados entonces cuando yo pierdo el foco y la visión de que los méritos de Cristo son suficientes de que el amor de Cristo me obsequia me entrega me acredita algo que yo no merezco y empiezo a volcar la mirada hacia lo que yo soy los méritos que yo tengo los actos que yo realizo finalmente Cristo deja de estar en la prioridad de mi pensar de mi creer y de mi confiar empiezo a confiar en lo que yo puedo hacer por eso que en realidad el tiempo tal vez no permite profundizar en conceptos bien importantes de la lección pero es bien interesante la manera didáctica en la que Pablo utiliza la experiencia de Abraham que era una figura importante para la nación a la que él está hablando y les hace ver por ejemplo en el capítulo 3 versículo 6 Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y es interesante por qué menciona Abraham porque justamente antes de que Abraham pudiera realizar determinados cumplimientos rituales ya la fe de Abraham había sido puesta en prueba manifiesta y finalmente le es contada por justicia entonces él vuelve a recalcarle es la fe lo que permite al asignos de la fe de Cristo no mi fe mi fe no me justifica por mi fe me afirmo me agarro de la fidelidad de la fe de Cristo y esto me permite llegar a un estatus que para mí sería imposible ahora aquí hay un concepto Nicole bien importante que el pastor acaba de mencionar que es la fe de Cristo existe la posibilidad de que yo a lo mejor desvirtude un poco este concepto y crea que es mi fe la que se está apoderando de las promesas de Dios y que por lo tanto de alguna manera con esta fe yo puedo alcanzar la salvación cuál es ese sutil peligro que hay entre un concepto y el otro es un tema complicado igual de entender porque había un texto una frase que decía que fe aparecía el significado que era creer pero en realidad no se puede explicar una con la otra porque en realidad significan exactamente lo mismo para nosotros decir yo creo que por este sacrificio que hizo Jesús yo soy salvo no es suficiente creo que eso es lo que nos hace equivocarnos a diario como usted Juvenal decía anteriormente tal vez la relación estrecha diaria con el Señor observar la vida de Jesús su rectitud su amor su misericordia el paso que tuvo el ejemplo que Él nos dejó estando en esta tierra Él no se equivocó en ningún momento y a pesar de eso recibió todo lo que nosotros merecíamos es la fe que yo tengo que tener en lo que Él creyó en su rectitud en la fe que tenía Cristo al creer en Dios en que ese sacrificio que había hecho iba a ser por nosotros ¿cierto? era necesario para poder salvarnos había un trozo ¿cierto? que decía que Él nos hizo nos creó y además pagó por nosotros es probablemente merecedores es probablemente dueños de nosotros entonces la fe que nosotros tenemos que tener es la fe que tuvo Jesús creer en esa fe no en lo que yo creo es un concepto un poco complicado de entender y aquí aparece ese texto tan conocido que los demonios también creen y tiemblan claro es parecido a nosotros claro tenemos que creer en la fe que tuvo Cristo en lo que Él hizo en lo que Él vivió en esta tierra en el sacrificio de Él esa es la fe que yo tengo que tener en Jesús el texto clave ahí viene a ser lo que el apóstol también por ejemplo remarca en Filipenses 3 cuando llega al versículo 9 y ser hallado en Él hablando de Cristo no en mi propia justicia que viene por la ley sino en la que es por la fe en Cristo la justicia que viene de Dios por la fe o sea no es no es la suficiencia de mi fe la que me permite llegar a alcanzar y como decía Nicole no es esta explicación de que fe que es fe si yo digo que es solo creer es como decía el folleto es como que yo dijera que fe es tener fe no no tiene sentido se ve manifestada exactamente es una 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 vivencia que humanamente llega a ser inalcanzable no me permite alcanzar esta justificación yo me agarro de la fidelidad de la fe de Cristo y finalmente Él me permite llegar donde yo no puedo ahora el apóstol dice acá en el verso 17 ahora del capítulo 2 dice si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores pregunta luego ¿es por eso Cristo ministro de pecado? y luego enfáticamente el apóstol dice de ninguna manera ¿por qué Él hace esta acotación tan apasionada y que de alguna manera está advirtiendo que es muy fácil caer en algún tipo de peligro que desvirtúa realmente el concepto verdadero de la vida cristiana? porque justamente el peligro es llegar a pensar que ya siendo justificado ya no importa lo que suceda pues no importa lo que yo haga no importa la gracia exactamente es como ese concepto del salvo una vez y salvo siempre entonces pareciera ser que este este concepto que el enemigo muchas veces ha tratado de incorporar y es posible que a lo mejor alguno de nuestros amigos también haya crecido bajo una una creencia de ese tipo es decir ya no importa lo que yo haga o lo que yo haya cometido o lo que pueda llegar a hacer yo acepté la justicia de Cristo soy salvo por gracia no importan los errores que pueda cometer adelante Cristo me cubre pero mucho cuidado con eso la fe no es solo un acto credencial es también la puesta en práctica de un formato de vida que va acorde con el que me justificó y yo vivo la experiencia de que el carácter de Cristo incluida su fe y su fidelidad viene a impactar mi vida por eso el apóstol empieza a expresar esos conceptos ya no vivo yo ahora vive Cristo las cosas que yo no alcanzaba a hacer ahora las logro realizar porque Cristo está impactando y moldeando mi carácter y mi forma de lanzar ahora eso de realizar indudablemente implícitamente está el tema de observancia de la ley la ley sigue vigente la ley está latente solamente que la comprendemos equivocadamente respecto del orden que tiene que seguirse respecto de valga la redundancia de que primero es la fe y luego como consecuencia natural viene la obediencia a la ley Nicole si mire bueno tomándome de lo que había dicho el pastor nosotros creemos cierto que es un es dudable para nosotros decir que la justificación es aceptarla cierto tener fe en ella y hasta ahí llegamos eso era más o menos lo que mencionaba el pastor un riesgo claro era un arma de doble filo pero Pablo menciona que al nosotros aceptar a Jesús tener esa fe esa justificación que queremos hacer la válida en nosotros significa un cambio radical no es solamente aceptarla y ya aquí en el texto base decía en el capítulo 2 en el versículo 20 en Galatas con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí es decir ya no vivo yo Cristo vive en mí entonces además de aceptarlo y tener fe no llega solamente a esa base sino que acepto que Cristo vive en mí y eso me genera cambios en mi vida o sea no es solamente llegar hasta ahí el capítulo 5 versículo 5 sirve sirve bastante en esta idea porque dice pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión lo que vale es la fe que obra por el amor entonces obrar si es importante pero volvemos a lo que mencionábamos condicionada por el amor condicionado por el amor y como consecuencia de un cambio que yo estoy experimentando a partir de esta acreditación de este contar en mí algo que yo no merecía pero que Dios me lo entrega entonces ese es como el orden de las prioridades de este caminar con Cristo finalmente la ruta prácticamente llega a un punto de de clímax cuando yo por amor empiezo a vivir la vida que Cristo siempre anheló ver en aquel que se hacía llamar cristiano ahora por lo tanto eso significa claramente que la fe en Cristo no es un hecho superficial exacto no es un fingimiento como estudiábamos exactamente no es es que yo lo acepto o no lo acepto forma parte integral de que hayan obras de amor que se traducen en hechos concretos que ante los ojos de Dios indudablemente son aceptos pero sobre la base de una fe que obra por el amor valga la redundancia exacto entonces en realidad llega a cumplirse encerrando las ideas que hemos ido tratando llega a cumplirse cuál era el propósito inclusive de la ley el fin de la ley llega a ser el contemplar a Cristo como quien me como quien me sostiene como quien me guía como quien es capaz de hacerme cumplir algo que para mí es inalcanzable obtener méritos que para mí eran imposibles entonces empiezo a entender cuál era el concepto o el propósito de la ley me hace ver la inmundicia el pecado lo inmerecido que soy de obtener beneficios de parte de Dios pero al mismo tiempo me hace voltear mi vida hacia alguien que si los tiene lo veo lo acepto creo en él confío y finalmente él entonces me hace vivir la experiencia maravillosa en algún momento se mencionó a Abraham y en algún programa específico vamos a hablar un poco más acerca de él considerado el padre de la fe indudablemente y aquí es importante porque él retroalimentaba su fe sobre la base de las promesas de Dios y aquí es importante también destacar que y lo mencionaba el pastor al comienzo aquí hay un acto unilateral de parte de Dios de entregar todo lo que él nos ofrece dice que no alcanzamos a comprender que nunca vamos a comprender probablemente su total magnitud a cambio de qué a cambio de nada de lo que nosotros podamos hacer sino más bien solamente creer ahora tal vez alguien podría estar en este momento pensando bueno pero para que yo pueda entender correctamente la vida cristiana se requiere de mucho entender todos estos detalles ciertos estos conceptos teológicos bíblicos también y creo que parte de eso indudablemente es nuestra responsabilidad pero es tan complejo como esto que aparentemente pareciera ser o nosotros podemos vivir esta experiencia no estoy diciendo al margen de lo que la escritura dice pero a la luz de la palabra de Dios de manera sencilla que disfrutemos la vida cristiana y qué invitación haríamos a los amigos que nos están viendo en esta oportunidad bueno en realidad todo este concepto de justificar por la fe de Cristo a veces se nos hace difícil de entender hay un hecho puntual y algo práctico hay ocasiones en las que Dios impacta nuestra vida incluso sin que nosotros lo estemos buscando y probablemente yo esté en este momento hablando a alguien que ahí detrás de un televisor podría estar viendo o contemplando cualquier otro programa o tipo de programación y se quedó aquí conectado con nosotros sin buscarlo a veces aunque usted no esté buscando a Dios Dios sí lo está buscando a usted y le extiende una invitación que no es porque usted tenga méritos ni yo estoy sentado aquí ni Juvenal ni Nicole porque tengamos méritos ni usted está viendo este programa porque usted sea bueno usted está viendo este programa porque Dios lo ama y a partir de todo lo que nosotros estudiamos que puede ser un conocimiento teológico profundización bíblica hay principios bien prácticos y el que yo quisiera dejar con usted es que hay un Dios que lo está buscando que de manera amorosa hizo lo que usted sería imposible de realizar que le ofrece lo que usted no merece y que lo único que le pide es que usted pueda aceptarlo y juntamente con eso vivir la experiencia maravillosa de tener una vida renovada las cosas viejas pasan aquí todas llegan a ser nuevas cuando nosotros aceptamos a Cristo nuestra hoja de vida queda limpia usted puede estar ahí diciendo pastor si usted supiera las cosas que yo he hecho yo le digo si usted supiera las cosas que yo he realizado en mi pasado a lo mejor no tendría méritos ni siquiera para aparecer delante de esa cámara pero no es por lo que soy no es por lo que he hecho es realmente por lo que Cristo ve en mí y sigue viendo en mí así como en usted un príncipe o una princesa del reino de los cielos así que la invitación que en este día yo puedo realizarle es acepte esta invitación acepte la fe de Cristo confíe en ella como suficiente porque aunque su pasado esté lleno de páginas oscuras o negras el Señor nos invita y nos dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana su vida puede ser llegar a ser como blanca lana como blanca nieve Dios lo está buscando Dios quiere extenderle una invitación a una vida nueva acéptela conózcalo no podemos llegar a amar a Dios si no nos damos la oportunidad de conocerlo y conocerlo es llegar a amarlo así que esa es la invitación y si ustedes me permitieran y juvenal también orar por cada uno de nuestros amigos aferrándonos de estas promesas de estas promesas que Dios le concede hoy no porque usted sea bueno o porque esté viendo nuevo tiempo es porque usted le pertenece doblemente al Señor por creación y por redención déjame orar por ti bendito Dios a partir de lo que hemos estudiado en esta semana llegamos a la comprensión de que todo lo que como seres humanos nosotros estemos dispuestos a hacer es insuficiente aunque modifiquemos patrones de vida aunque realicemos promesas de fidelidad aunque nosotros tratemos e intentemos vivir una vida conforme a lo que creemos debe ser la vida no nos alcanza necesitamos de los méritos de alguien que cubra la condenación que pesa sobre aquel pecador por eso queremos aprender a aceptar la justicia y la fe de Cristo permítenos ser justificados en la fe comprender realmente este elemento este plan que tú creaste bendice a cada amigo que está en su pantalla que está en su casa que está contemplando este programa y que pueda llegar al entendimiento que simplemente sin merecerlo tú le estás ofreciendo salvación bendice a cada amigo y gracias por estos principios que esperamos se transformen en decisiones de vida eterna gracias por tu amor en Cristo Jesús amén amén bueno queridos amigos de esta manera estamos dando término a nuestro programa del día de hoy queremos agradecer a Nicole y al pastor por haber estado con nosotros y especialmente a cada uno de ustedes que se han dado cita a este programa lecciones de la Biblia deseamos que Dios les bendiga de manera especial a ustedes y a sus respectivas familias y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar por este mismo medio en lecciones de la Biblia hasta pronto la Biblia la Biblia nos vemos